Hola que tal amigos de Float y Cero, bienvenidos una vez más a Float y Cero, tu canal de noticias con Float Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de la tiradera o el warning que le hizo Helio a Almighty Y Almighty también le responde pero no en tiradera o en música sino en palabra Así que primero escuchemos este warning o un cantito de la tiradera o advertencia que le hizo Helio Mafia Boy a Almighty Que él ya lo venía anunciando, así que vamos a ver entonces acá en este video parte de lo que dice Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No sé qué les parece a ustedes pero obviamente no te la puedo poner porque después me la tumban Yo siento que está buena pero Almighty como que no le pareció y agarró también para sacar lo suyo Y no responderle sino irse un poco más allá y vas a entender porque te digo que Almighty creo que fue inteligente en esta respuesta Aunque mucha gente me imagino que le va a demandar que saque música Pero escuchemos cómo le responde Almighty a el warning tiradera como tú le quieras llamar que le hizo Helio Mafia Boy a él mismo Escuchemos qué tiene que decir Alejandro El individuo Helio me está tirando Aquí yo busqué en Google qué es el gas Helio El Helio en condiciones normales es un gas sin color Sin olor y sin sabor Está presente en el aire en muy baja concentración Es un gas siete veces más liviano que el aire Es sumamente inerte No inflamable y el menos soluble el líquido de todos los gases O sea que dice que tú estás presente por ahí pero que no tienes mucho poder Que eres siete veces más liviano que el aire O sea que tú no tienes peso porque el aire no pesa Y dice que es sumamente inerte No es inflamable o sea que no se prende en fuego O sea que tú no te vas a prender en fuego tirándome Si esa fue tu intención Y mis lenguas tú sabes que son reales Para yo sacrificé a todo por Dios Y se acaba la azúcar Ahí está y de hecho él creo que el mismo Helio le responde a ese video que el publicó Y le dijo sabes que lo anterior era un warning Ahora sí voy con una tiradera con todo Fíjate que aquí está la publicación que hizo All Mighty Y esta es una republicación de Helio Y la voy a poner en grande para que tú veas lo que él le respondió acá abajo Que es el video que acabas de ver Y dice acá Ajá pon eso en un ritmo pendejo apestoso Yo te juro por mi hijo que te voy a barrer feo Y a esta sí le van a decir Rip Alejandrito cabr Si tú estás pelado tú no estás por encima de nadie No sabes nada del negocio Así de brillante eres tú Lo que tienes es miedo Sabes como lo sé Porque el miedo es del diablo Póntelo patiñes ñoño O cállate la boca que Las lenguas que tú hablas No meten cabra Porque son de arriba Te das eso Eres un payaso Y luego le dice No hay pena por salud mental ninguna En su momento Lo he dicho y dicho está Voy por ti Más o menos Palabras más palabras menos lo que quiso decir Helio Pero ahí no queda todo Porque otra vez All Mighty le responde Y le dice lo siguiente Como que gajelio Hablando de todo este tema De lo que ya escuchaste Así que vamos a ver Qué tiene que decir All Mighty a continuación Ok Volvemos a hablar del gas Helio Que está por ahí en el ambiente Pero en baja concentración Como dice la definición Que es más concentrado que tú Está un autista Sin adherales Y aunque le metan a adherar Está más concentrado que tú Aunque se concentre más En su imaginación Como yo Que yo a veces pienso Que soy un niño autista No es que soy loco Que soy un niño autista Como Que actúo A una edad menor Soy como un niño Y en la Biblia dice Que el reino de los cielos Los que se van a salvar Tienen que ser como niños Yo estoy salvo Gracias a Dios Ahí pedí Que Dios te multiplique Al que escuchó estos dones Y en la descripción del gas Helio Dice también Que es el menos soluble Entre los gases O sea el menos que se mezclan Por eso no había ganado contigo Tienen ahí lo tienen Ahí lo tienen Que piensan acerca de todo eso Que está diciendo el Maire Y creo que es bastante fuerte Y bueno yo me imagino Que en este momento Ya Helio Seguro tenía algo preparado Por esta advertencia que le dijo Y ya diría Ahora sí Pero A pesar de que todo queda ahí Como quien diría Él le vuelve a escribir también Un par de cosas En la misma publicación Fíjate que Helio le dice Como que mira voy por ti Así que ponte los patines Y le escribe acá En esta publicación Fíjate que aquí abajo dice La publicación donde El Maire escribió Que en Google buscó Que es Helio Helio es un En condiciones normales Un gas sin color Olor sabor Está presente en el aire Muy baja concentración Es un gas 7 veces más liviano Que el aire Y es sumamente inerte No inflamable Y menos soluble En líquidos Que los gases inerte Ni finición inactivo Incapaz de reacción Gas inerte Similar Inactivo Pasivo Adjetivo Inmóvil Paralizado Mano Rostro Inerte Y lo etiquetó Helio Mafia Y fíjate que él le responde Dice Ponte los patines Que te veo muy bien Ya no puedes usar La salud mental De excusa Ni de escudo Te di un 10% Por mi hijo santo Que si te la dejo caer El otro 90% Tú cierras el Instagram Y yo no pido Luz verde Ñoño Bueno Me imagino que cuando habla De que no pide luz verde Es que como que Si Coscullola Lo autoriza A hacerle O a responderlo O a tirarle Ya de frente Y oficialmente Y antes para finalizar Vamos a escuchar Un par de música O canciones O acapellas Que está sacando All Mighty Luego de toda esta controversia Así que Vamos a escucharla Tú Elvira Y o Tony Montana Se pone loca Sinta de campana Muñequitas verde porcelana Move la chapa Como una dominicana No tengo que hacerle recordar Tiene una memoria selectiva Yo no empecé Pero si quiere yo sé Ella fue la que tuvo La iniciativa Esa es el olvido Que tenía que llegar Porque rinde de cuenta Y se lo olvido Que lo prohibido Yo sea atrevido Y no se lo olvido Todo lo vivido Si tú quieres repetimos Se hace lo que hicimos No hay ojos que vieron Que nos vimos Te recuerdo La memoria De los videos Te refresco La memoria De los videos De los videos Cuando me siento apretado Recuerdo que estoy bautizado No solo por agua También por el fuego Que no Eres doble y morado Cordero me tiene lavado Perdón porque te había negado Antes era ateo Y ahora es quien no creo En ese que tengo a mi lado Sistema maldificado Estoy muy hackeado Los tengo descodificado Registro y llegado Lo que fue un fiscado No te mueres Sin primero pagar Todo lo que pediste Fiao Y cuando te robaron Yo mismo Y tú no sabías Mago Jackson Un panda O la vida Que es en Blanco y Negro Real Y los arcoíris Son pentecostales Despiden a las nubes Que estaban tristes Dios Las mando a dorar Agua Santa ¿Será esto una prueba? De arriba no creo Porque Dios es justo Nunca nos tienta Yo no tengo tienda Yo no tengo tienda Tú vendes la tuya La tuya Que no es un negocio Es la compraventa Es la compraventa De armas Imposible que no haya ganado Ninguna Si gente me escribe Tu música cristiana Me salvó Sacabón Bueno ahí está señores Que piensas Que piensas acerca De eso que dice All Mighty Ahí Ahí te la dejo ¿Quién crees? ¿A quién le vas? ¿Esperas entonces una tiradera Oficialmente de Elio ¿Qué te pareció el warning Que él sacó? Sé que aquí no te la dejé completa Pero bueno Sabes que no te la puedo poner ¿Y qué piensas de Esa respuesta De Alejandro All Mighty O te gustaría que se monte Un ritmo Y le mande para atrás Su rafagazo también A Elio O más feo Hoy te estoy leyendo Así que deja tu comentario Aquí abajo Recuerda suscribirte Es gratis No te cobro nada Suscríbete 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 Comparte este video Como siempre te digo Con tus panas primos Hermanos Novia, amantes Esposas, amigas Perros, gatos Primos Con todo el mundo Y ya tú sabes ¿Para qué? El flow Los acompaña No es morita Dale a la campanita Y dale ahí abajo Suscríbete Escribe, 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 escribe Que tú los acompañe